Muy bien chicos, el día de hoy tenemos que tener a la mano por favor nuestro cuaderno de autografía, que es el cuaderno de doble línea, tenemos que tener nuestros materiales por favor, que sean nuestro escuche y demás y de esos cuadernos. Ya tienen su cuaderno listo, vamos a optimizar la obra que corresponde a nuestro cuaderno, la que sigue para anotar. Un encargo especial por favor, decía yo, o sea no me pudieron escuchar, trata de una manera de escribir en carta la segunda unidad de algún lugar que hay que escribir en módulo, todo lo van a tener que escribir en carta, el web, si está, por qué. Así como la matemática requiere práctica en las sumas y las restas, también la escritura, si nosotros dejamos de hacer letra de carta sin olvidar, yo recuerdo, si no estoy mal, sus maestras el año pasado por medio de, a distancia, pero les enseñaron la letra de carta y yo vi que valen ustedes y las trabajaban, entonces para que no se les olvide, por favor, esa frecuencia. Bueno, pues el tema del día de hoy va a ser el siguiente, el uso de la m y de la n. Necesito que por favor, en su cuaderno, hay muchas, hay muchas formas o muchos usos de estas dos letras, pero las principales son las que yo tengo anotadas acá. Lo primero que yo voy a prestar, pedirles en este caso es que ustedes me presten atención un momento, ¿sí? Bueno, el uso de la m y de la n. Les voy a comentar, acá en el primer punto, dice que se escribe con m todas las palabras, ¿verdad?, que contengan, por ejemplo, las letras payne. ¿Cómo así? Todas palabras que posean antes de payne, se las que miren, como por ejemplo, voy a hacer acá de este lado para que ustedes no se olviden. Por ejemplo, la palabra campeonato. La palabra campeonato, si ustedes se dan cuenta y si ustedes son bien observadores, se van a dar cuenta que aquí hay una P, ¿sí? Esa P está acompañada de la letra n, que está de este lado, esta que se encuentra acá. Entonces, sí se cumple la primer regla, ya que nos indica que antes de payne se va a escribir n. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque muchos de ustedes escriben, por ejemplo, la palabra, la misma palabra, digamos que sea campeonato, campeonato y escriben campeonato con n, y se escribe con n. Entonces, para su conocimiento, antes de la P y de la P, siempre, siempre, siempre cuando escuchemos una palabra como campeonato o campestre, se va a escribir con n, nunca con n. No me van a cometer el error de confundir la n y la n. Recuerden que la pronunciación es diferente, la n es m, y la n se pronuncia un poco más débil. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí. Aquí yo estoy cometiendo un error, y quiero que lo note. Escuche la pronunciación, campeonato, campeonato, ahora escuche esto, campeonato. Se escucha parecido, pero no es igual. Ahora, si yo, aquí yo cometí un error, si yo escribiera aquí la palabra correctamente, tendría que ser así. Escuche la pronunciación, campeonato, campeonato, si usted se da cuenta y si usted lo nota, se pronuncia aquí la n y aquí la n, y quien, y en esta parte, quien se escucha mejor va a ser con la n, entonces no vaya a cometer ese error. Veamos esto. Se escribe con n antes de v. Ojo pues, esto se llama b, esto se llama v, esto no se llama v, esto no se llama v, se llama v, ¿sí? Entonces nos dice que se escribe con n antes de v. ¿Cómo así? Ejemplo, la palabra convivencia. Si ustedes lo notan, ahí aparece una v. Entonces, cuando la palabra posea una v, se va a escribir la n, no la n. Queda claro, siempre va a ser la n, no la n. Bien, hagamos el ejemplo, aquí se pronuncería convivencia, ¿verdad? Si yo puedo dar aquí la palabra más escrita, que sería en este caso convivencia, digamos que así. Convivencia, escuche bien, convivencia, y aquí convivencia, se escucha totalmente diferente. Entonces, que se le queden estas dos cosas, ¿sí? Bueno, yo necesito que ahí estén su lápiz hoy sí y su cuaderno. Necesito, por favor, que su cuaderno de fotografía en la página que sigue, escriban las fechas. El día de hoy es 12 de febrero de 2021. El título que aparece acá, uso de la n, la n de preferencia detrás de carta. Yo solo les escribo un monte para que lo logren ver el cuadro, por favor, de preferencia acá. Y que anoten estos dos cosas. Hay más, como yo les decía anteriormente, pero los más sencillos de aprender para su edad y los más completos que necesitan saber por el momento sus estudios, ¿verdad? Y los libros también los debo de copiar. Por favor, los anotan bien en su cuaderno. Y vamos a revisar luego un ejercicio de lo que aparece acá. Vuelvo a repetirles lo que ustedes ya vieron, que antes de P y B, tenemos que escribir la letra N, ¿verdad? Y mientras ustedes lo andan anotando, yo les vuelvo a retroalimentar lo que acabamos de ver, como en los ejemplos que aparecen acá. Si usted se da cuenta de campeonato, aquí ven, aquí está la P y antes de la P se encuentra la N. Si usted ve acá la palabra cambio, se da cuenta que aquí hay una P y antes de la B va la N, ¿sí? Y aquí yo les dije que se va a escribir la N solo cuando usted vea que está presente la V. No confunda, yo les dije, esta es B, esta es B. Esta se llama V, no B, B, N, se llama U. Entonces, veamos el libro que aparece acá también. Por ejemplo, la palabra convivencia. Si se da cuenta de que está la V y antes de la V no aparece la N, sino que aparece la N, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso y tienen un minuto para dar, unos dos minutitos para cortar. Bueno, niños, en nuestro cuadro cuando ya, pues ya anotamos lo que teníamos que anotar, tengo, por favor, que anotar lo siguiente. El ejercicio que van a realizar es este. Anotan la palabra ejercicio y anotan las instrucciones también. Bien, las instrucciones son estas. Encuentra las palabras mal escritas y anotarlas correctamente en tu cuadro. Las palabras que se encuentran aquí son siete. Ustedes deben identificar cuál de estas siete son las que no están correctamente escritas de acuerdo a lo que vimos anteriormente del uso de la M y de la N, ¿sí? Aquí hay algunas, no todas, ¿verdad? Ustedes... Ah, algo importante. O sea, lo primero que debe hacer es anotar todas las instrucciones, incluyendo las palabras que se encuentran aquí mal escritas, ¿sí? Luego, a la parte, ¿sí? De lo que yo acabo de escribir. Por ejemplo, digamos que la palabra rombo. Le voy a dejar con un momento, ustedes ya hacen la llamación. La palabra rombo me da cuenta de algo. Esta es B, ¿sí? Me da cuenta que esta es N. Entonces, según lo que ustedes han notado, y si nosotros nos vimos, estas no tendrían por qué estar acompañando a la B. Tendría que ser la N. Entonces, me da cuenta que está mal escrita. Entonces, ustedes van a anotar rombo. Van a anotar la palabra bien escrita a la PAM. ¿Me doy a entender? Bueno. En cambio, si yo encuentro una palabra ahí, mi casa no está mal escrita. Si está bien escrita, ahí es decisión suya. Si lo quiere volver a anotar aquí, mi hijito, o lo deja en cambio. Vuelvo a repetir. Me interesa que escriba las palabras tan mal escritas, así como esta, que me las escriba la PAM correctamente. Lea acá la nota. Si no se le queda de lo que tiene que hacer, apúntalo. Así como yo lo anoté en mi pizarrón. Dice, nota. Mandar foto al mes. Por favor, chicos, si alguien tiene dudas, con mucho gusto se las voy a estar resolviendo. Y cualquier cosa me pueden consultar. Nos vemos, chicos.